This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama es posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Dejarle saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la Ford y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, seo, she pegó, flow, me echa el tela Tú querías payaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cojemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote No te confundas con mi flow, un rosario, tijera Que por más que parezco mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá Ni Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso en mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo, lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos, lo hacemos encima de la mesa Ya, 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 ya Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone a mi sincobones Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Ponte la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carretera y perdámonos Y como caníbales, más como no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Así como suena, yeah ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Yeah, sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al pirobo de tu novio yo me lo deshilo Y el oso te lo despicheo porque estoy contigo Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Como un loco anda buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llama está ignorándolo Porque estás conmigo nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres lo vas a volver Por más que te esperé Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Alex, música refrescante, bebé Dímelo, Flo Rican Music Rich Music Just Alcohol Yo te quiero pa' mi Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' más nadie Oh Community Music Pr setup